El cantante Julián Álvarez es operado de emergencia, debido a que un toro lo embistió. Dicho animal le pertenece al mismo cantante, pero el que fuera su dueño, no impidió que lo embistiera, tras esto el cantante, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero el daño no fue con mucha gravedad, al principio se rumoró que había sido un toro, por lo que las personas creyeron que era de gran tamaño, pero después se supo que se trataba de un becerro, el cual al embestirlo le fracturó el metacarpo, fue en entrevista con Hoy, donde el cantautor Chiapaneco reveló que uno de sus becerros, de más de 500 kilos, le hizo una cornada cuando se encontraba acariciándolo, pero agradeció que haya sido la mano y no otra parte del cuerpo, ya quería llorar, pero que bueno que no fue en otro lado, te imaginas si hubiera sido en la cara o una costilla, son animales muy fuertes, reveló que esa misma noche acudió a una presentación sin revisión médica y únicamente con el dedo entablillado, sin embargo, al siguiente día, Julián acudió al hospital donde tuvieron que intervenirlo de emergencia y fue a través de su cuenta de Instagram, donde mostró los detalles de su cirugía, me arreglarán mi dedo y si me da miedo, el médico cree que soy de madera, me quiere poner clavos, escribió junto al video que muestra su ingreso al hospital, más tarde el intérprete de Terrenal compartió en radiografías el antes y después de la operación, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos. ¡Gracias!